Sopa de caracol Estamos de regreso aquí en Bien por Casa y ha llegado el momento más esperado de la semana Así es Chicos, un aplauso ¡Dios! Mónica, pero cuando recibes un aplauso así tienes que pararte, Mónica Dijimos un aplauso Ahí está, claro Agradecer los aplausos con tanto cariño Una vueltita, dicen, también tienes que hacer Claro Ahí está, mira Ahí viene, ahí está A ver Buenas tardes Qué gusto de tenerlos Bueno, estar con ustedes otra vez Otro rápido Voy a tratar de ordenar las ideas nuevamente Estamos en Bien por Casa ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué se celebra hoy día? No me importa nada Solamente quiero decir Que ha llegado el momento de presentar A nuestra invitada Que nos va a hablar acerca del oráculo Inca ¿Pero cómo se llama nuestra invitada? Dios, diosa Dios, diosa Este... Es... ¿Ves? Enredo No puedo Ya veo ¿Me pongo nervioso? Con nosotros Estoy invitada Para presentar Hablarnos del oráculo Y me enredo No puedo, me pongo nervioso Escúchame Yo no me pongo así nunca con nadie Mónica ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú me pongo nerviosa ¿Yo te pongo poco? Bueno ¿Podemos hacer un poco más serio el bloque? Por favor Bueno, Ceci A ver, vamos Las preguntas Gracias, Mónica Por estar realmente con nosotros Seriedad Muchas gracias Gracias, Mónica Gracias por la invitación Sí, ya estamos Bueno La semana pasada Nos quedamos con algunas preguntitas pendientes Sí, efectivamente Esto... A ver Dígame Tú tienes ahí Yo tengo aquí las preguntas Por ejemplo A vos en el orden que se quedaron Ani Guadalupe Tupa Díaz Escribe ¿Qué es bueno para el susto Para mi bebé Cuando dicen que está ojeada? Mira, justo hoy hablando del huevo El huevo tiene muchísima energía Mucha fuerza Yo particularmente Recomiendo que sea la mamá Quien limpia los bebés ¿Por qué? Porque es la fuerza que envuelve ¿No? O sea, mamá abarca mucho Mamá abarca hijos Mamá abarca casa Mamá abarca pareja Papá no tanto Entonces El huevo Esto Tienes que tenerlo Con agua florida Puedes tenerlo en agua florida 10, 15 minutos O de lo contrario Pasar con tu mano de agua florida El huevo Lo limpias Persinas a tu bebé Y empiezas a recoger Toda esa energía negativa Desde la cabeza Hasta los pies Siempre sacando hacia afuera Ay, no hay un huevito Bueno Agarra, agarra Agarra Hacia afuera Siempre de la palma de la mano Hacia afuera No regresas Debe salir siempre todo Y vuelve a empezar La energía Empieza Ajá Empieza de la cabeza Hacia los pies Hacia afuera De la planta de los pies Hacia afuera Volteas a tu bebé Igual Por la espaldita Todo hacia afuera Nunca se regresa Una vez que terminaste de recoger Toda la energía del cuerpo De tu bebito O tu bebita Igual Persinas Partes el huevo En otra habitación No en el mismo lugar Donde está tu bebé Paseas el huevo En un vaso con agua Pones el huevo ahí Y lo botas por el inodoro Eso es lo mejor que puede hacer Tres días seguidos Hay personas como que leen Lo que ha salido en el huevo Eso Ajá Pero no es para el susto En todo caso sería para ver Si está sojeado Qué pasó Qué sucedió Pero para esa lectura Tiene que haber alguien especializado Alguien que sepa realmente Interpretar lo que sale Alguien que Ah bueno, claro Tienes que interpretar Cualquiera Cualquiera puede hacer Digamos la límite Que tú dices Por mamá Exacto Pero esta lectura Tiene que ser de alguien Que realmente lo sepa hacer Sí, claro Definitivamente Tiene que ser alguien Que sepa interpretar Que sepa ver Porque por intentar Puedes reafirmar Lo que tienes Entonces No te va a ayudar Perfecto Bueno Mónica Mónica Tenemos que hacer Una pequeña pausa Aquí en el programa Porque es momento De darle pase A Nicolás Salazar A nuestro compañero Nicolás Salazar Que se encuentra En el centro de noticias Nicolás Gracias Cecilia Muy buenas tardes amigos Muchas gracias Por estar con nosotros A esta hora Vamos a hacer un paréntesis En Bien por Casa Para trasladarnos en vivo Al Parlamento Nacional Ha llegado La ministra De Relaciones Exteriores Eda Rivas Perdón Vamos con la conferencia De prensa Me indican Del presidente Del Parlamento Fredio Tarula Estructura del Congreso TV Perú Noticias Volvemos a Bien por Casa Con Cecilia y Oscar Adelante muchachos Gracias Gracias Nicolás Por el pase Muchísimas gracias Bueno Entonces continuamos Estábamos hablando Acerca de la limpia ¿Qué más? ¿Teníamos otras preguntas Por ahí? Sí Bueno ya estaba Ya respondimos La primera consulta Wilper Castillo Romaní Pregunta Quisiera saber Si tengo la oportunidad De postular Mira A la Policía Nacional Del Perú En Ayacucho Soy de Arequipa Mira Wilmer Sí Ok Wilmer Para ti Sale positiva Las cartas Viene el apoyo De una señora Sabe ser tu mamá O una persona Que te protege bastante Tiene muchas expectativas Contigo La carrera Uy mira Qué bonita La carrera La harías bien Es algo que tú Tienes de vocación No es algo Que te están Empujando No es algo Que te están obligando Así que dale Métale punche Esto está para ti Qué maravilla ¿Verdad? Qué lindo Muy bien ¿Quién más? Tenemos otra pregunta De Ros Aguirre Ella quiere saber Cómo le irá En su negocio Ella es del 13 de agosto Del 79 No te dice Si de acá De Lima O de provincia No No me dice Ros Vamos a ver Cómo te viene En la parte Del negocio Bueno Algunos inconvenientes Mucha envidia Alrededor tuyo Problemas y obstáculos Con un hombre Es un señor Que bueno No sé Si tú Si lo tienes Como socio O es alguien Que tú tienes Demasiado cerca Que de verdad No le estás metiendo Las mismas ganas Que tú Al tema Sin embargo Dice Para ti El mejor mes Para poder hacer Los cambios En tu negocio Estamos en Octubre Noviembre 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 Febrero Febrero Viene para ti Con cambios Quiere decir Que gira Todo lo que tienes En el negocio O de lo contrario Frena Y si le vas A inyectar Dinero O vas a aumentar Cosas en el negocio El mes de febrero Es el mejor mes Para ti Bien Genial Mira Dale con otra A ver Acá dice Hugo Manrique Pregunta Hola Saludos a todos Me gustaría saber Si me sale un viaje Al extranjero Que estoy planeando Y si me caso ¿Me irá bien? Uh Uh Vamos a ver Primero el viaje A ver Hugo Manrique A ver Hugo Atento Hugo Bueno Hugo Dice En relación al viaje Tendrías cambio de fecha Sin embargo No estarías mucho tiempo afuera O sea Podría ser un viaje Tipo vacaciones tal vez Algo así Es algo corto Pero va a ir bien Y lo otro Si pero es tiempo corto Y lo otro es el matrimonio ¿No? Si dice Si me caso Eso significa que todavía No lo ha hecho Le irá bien No estoy sin duda ¿Tú qué le recomiendas Osquita? A ver Yo le recomiendo Que se vaya de viaje Y que insiste en el viaje Nomás Eso es lo que yo le recomiendo Disfrute el viaje Sí Quédate allá Disfruta El viaje es todo tuyo Sí Sí Cásate contigo Veamos Si se casa ¿Cómo le irá? Bueno Mis cartas dicen Que la persona Que tú tienes al lado Es una persona De bastante carácter Se impone mucho Así que Mucho cuidado Si tú no pones pautas Dentro de la relación No aportas a la relación Y no escuchas Y no balanceas esto La verdad es que Ese matrimonio No tiene larga vida Uh mira Vendrían hijos Muy rápido Vendrían niños Muy rápido Tendrías Demasiadas responsabilidades Sin tener una buena Base Creo que Un poquito más de tiempo Para lograr una estabilidad Dentro de la relación Y poder compartir bien Con tu pareja Entonces lo que yo dije Está muy bien Ándate de viaje Y tómate todo el tiempo Que quieras allá Y de ahí cuando ya estés Así completamente convencida Y regresa Clarín Yo quiero preguntar algo más A ver A ver ¿Cómo no va a ir Mónica? No digo Quiero decir Se resuelven mis problemas Perdón Claudia Molina pregunta Se resuelven mis problemas Con mi esposo Eso dice Claudia Molina Vamos a ver Claudita Mira Mis cartas Dicen Que tú eres una persona Que dudas mucho ¿Ok? Por lo tanto Si tú No pones primero Tus ideas En orden No vas a poder Aportar a la relación Sin embargo Tienes muchos Anhelos trazados En los cuales No estás involucrando A tu pareja Esto Trae Una mala Comunicación Demasiadas Incertidumbres Por tu lado Y otra cosa No llores Las lágrimas No son buenas En este caso No te sirve Lloras Te desgastas Tus energías Se te están haciendo agua Y no pasa nada Acá hay otra persona Dentro de esta relación Que de verdad La tienes como sombra Hace mucho Mucho tiempo Mucho tiempo La tienes de sombra Y tú eres Quien alimenta esto No te está sirviendo Tu matrimonio Todavía es rescatable Conversa con tu pareja Conversa con tu esposo Yo creo Por lo que veo En mis cartas Que van a necesitar Ayuda de un profesional Una terapia No les vendría mal Suerte para ustedes Una rapidita Mira Nos han escrito Al Facebook Este es actual Del momento Siendo las 12 con 54 Tenemos que apurar Anita Nos escribe Pregunta Si mi sobrina Rosita Ingresará A la universidad Mira Medicina El otro año Vamos a ver Primero tiene que estudiar Mucho Porque medicina Es bien difícil Así que prepárate Muy bien Pero vamos a ver Qué nos dice El oráculo Inca Vamos a ver No, se nos diga Mónica lo que quiera Mira Dice que Uy Pero la sobrina Quema pestañas Como loca Le gusta El tema Hay uno de los cursos Que la está haciendo zapatear Sin embargo Tiene apoyo De dos personas Deben ser profesores Personas que lo guían Acá hay un médico Alguien que En quien ella confía Mucho Tiene que respirar profundo Estar serena Los nervios A veces la traicionan Pero Hay un médico cerca Puede ser Alguien que la orienta Orientando hacia la carrera Puede ser un familiar O puede ser un médico Que de repente La atiende a ella también Es alguien En quien ella confía Es alguien En quien ella ve un ideal Ella quiere ser Como esa persona Entonces le gusta Y aparte que tiene 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 el chico este De ayudar De dar ¿No? Bueno Mis cartas dicen que sí Bueno Como bien dice acá ¿No? El próximo año Porque mis cartas Son muy rapiditas El próximo año Mira Va a sacrificar fiestas Va a sacrificar tiempos Salidas Amistades Pero vale la pena Vale la pena Al novio no Porque es motivo Puede ser alegre Ah sí ¿Tú crees? Claro Ah bueno Entonces Estar viendo el corazón Siempre es bueno Te brillan los ojos Con el corazón Cuchis de vez en cuando Ojitos Cariñitos No sé ¿Cómo? Cuchis Cuchis Puedes así Ojitos Cariñitos Cositas bonitas Gratas Yo no sé Totalmente de acuerdo Ya ves Es necesario Es indispensable Siempre es bonito Escuchar cosas bonitas En la vida de toda mujer Por supuesto Compartir es lindo Sí Dime lo que quieras Dime lo que quieras De vez en cuando también Un desacuerdo Para después rapidito Un acuerdo También es bueno Ahí está Para reconciliarse Hay que pelearnos Mónica Hay que pelearnos No me gusta pelear No me gusta pelear Oye ya rapidito Nos escriben Acá me dicen Pon orden Pon orden Me dicen Sofía Nos escribe Pregunta ¿Qué color de velas Debo tener Para el amor Y el dinero? Bueno Para el amor Necesitamos Vela de color rosado Perdón Vela de color rosado Para el amor La vela rosada Es Ya sabes que es Toda rosada Por dentro Por fuera Y en la vela Le puedes escribir Todos tus deseos Tus anhelos En relación a tu pareja Y si no tienes pareja Puedes poner Pareja nueva Y todo lo que tú quieres En función A lo que aspiras A lo que anhelas A lo que deseas A lo que sueñas Ok Ahora La vela naranja Es para el dinero La vela naranja Así sola Prendes la vela Siempre con agua al lado Pones tu vela Y un vasito con agua Hasta que se consuma toda Preferiblemente Las velas no se apagan Muchísima suerte Ahí está Perfecto Una consulta